Cruz, descanso sabroso de mi vida, vos seáis la bienvenida. Oh bandera, en cuyo amparo el más flaco será fuerte. Oh vida, de nuestra muerte, qué bien la has resucitado, al león has amanzado, pues por ti perdió la vida, vos seáis la bienvenida. Quien no os ama está cautivo y ajeno de libertad. Quien a vos quiera llegar, no tendrán nada de esvío. Oh dichoso poderío, donde el mal no haya cabida, vos seáis la bienvenida. Vos fuisteis la libertad de nuestro gran cautiverio. Por vos se reparó mi mal, con tan costoso remedio. Para con Dios fuiste medio de alegría conseguida, vos seáis la bienvenida. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!